Hola chicos como estan el día de hoy? Ganchegan en chemos y vamos a continuar con con Chosen One aqui en eSport Game Manager Que puedo decir? Primero tengo que encargarme de dejar a la gente bien con lo que ha hecho Si no no hay nada hermano Si no no hay nada hermano Si no no hay nada hermano No hay nada hermano Fíjese abajo Hay una partida Un curso No me había dado cuenta nunca de eso Te muestran la partida que esta en curso Tendria que como que revisar un poco y ver Si es que es algún rival mio grande Si es que es algún rival mio grande Bueno algo me lo muestran Ahi otra partida Ahora Veamos los rankings Yo estoy segundo Osea En Amateurs Osea ni siquiera estoy en mains Ni en profesional Ni en nada En Amateurs Nada mas Y en jugadores Estoy En Amateurs esta primer lugar mira Eh Nilborg Ese es el que juega como ranger Muy bien Osea me estoy haciendo mas conocido Me estoy haciendo mas conocido Me estoy haciendo mas conocido Mmm Interesante No se si voy a poner Algo de plata ahi tal vez No voy a poner mas plata ahi Porque ya gaste mucho Así que ahora voy a irme A una partida Deathmatch Deathmatch Vamos a mantener lo mismo Quiero ver que posición van a tomar estos hijos de perra Porque obviamente eso es lo más importante Van a cambiar algo Si cambiaron algo Eh a ver Dos abajo uno arriba ok Entonces hay que cambiar Hay que dejar solamente uno arriba Eso es algo que hay que tener claro Hay que fijar bien como van a jugar esos jugadores Porque Osea ese tipo Porque Al final No se te juegan contra Se va a jugar en contra bastante Me encantan los detalles que tiene este juego en serio Son Son sweet Son super sweet Este es Nilborn Inc. es mi mejor jugador que tengo Mejor jugador que tengo Mejor jugador que tengo Esta chica de acá Osea En realidad es un hombre Y usa un personaje Usa una batata mujer Pero Es el mejor Nos van ganando Ojo Ni siquiera es que hayamos ganando todavía Ahora vamos ganando por uno Pero por uno Es muy poca La distancia que tenemos De victoria Por decirlo de alguna forma Y aquí Bueno Todavía pasa piola eso Todavía Todavía Yo sé que Este de aquí Nuestro jugador Más bacán de todos Va a levantar el equipo Completamente Ya tiene 900 Así que con eso Ya puedo empezar a vender algunas cosas Que no me interesan Y centrarme simplemente en daño Simplemente en daño Simplemente en daño No tengo más poca plata No tengo más poca plata Eso va a ser un cambio bastante bueno Fijense ahora nuestro Myth Como va a romper Y va a hacer Va a partir el hoyo Toda la gente Que vaya a Myth Bueno y murieron los dos Pero Si se tratara de De daño Sería eso Sería eso ¿No? Ah Pum 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 Myth Vuelve a hacer lo suyo Ya está ganando Ya está ganando Esta partida Una vez que dejaste que Una vez que dejaste que Una vez que dejaste que mi mejor jugador Te me tire la El La pichula Ya cagaste Ya no hay nada que voy a hacer Das Ay nos van ganando Weón No puedo creerlo Nos van ganando Nos van ganando Crégalo ¿No? Ahora no Ya ganamos creo, ¿no? 88 Como que nos iban ganando De repente, de repente Ya no Raro, raro Y ganamos Página web, 9 puntos Faceplant, 10 puntos Faceplant, 10 puntos WRLB, 2 puntos La semana 14 Y estamos Primeros En puntaje y no hemos partido Ninguna partida Ahora Con respecto a esto ¿Qué es esto? A veces nos da Más oro Al matar enemigos Lo voy a O sea, lo voy a tener Porque nos va a dar puntaje Obviamente como equipo Pero Digamos, de cierta forma No No es tan importante La verdad Estamos Primera vez en la liga Amateur No está mal Pensé de haber visto a Zen Pero me equivoqué Pero eso es que gire tan rápido Ya 3 medios Ese Ese sí queda Ese sí queda Arriba Ese baja Amedio Ehm Y ese baja Amedio Y ese baja Nos hicieron promedio W02 Muy rápido No pensé Que fuera tan rápido no hemos hecho absolutamente nada y eso que iba primero en la liga miren, podría cambiar algo no digo que no, pero... puta y te vamos a mejorar ya están jugando muy muy bien ahora, él ha sido el que mejor ha jugado dentro de todo el equipo ah bueno, ya sabemos quién es ¿se podrá dar vuelta esta partida ahora? la pregunta ¿podré hacer la diferencia? ehm... 5 de oro no sé, habría que ver está difícil vamos a ver vamos a ver ¿no? vamos a ver El tema es que si llegan a tocar, o sea, si llegan a rompernos O sea, si llegan a romper ahora Nos matan El va a tocar, cagamos Simple Muy malo Ya, bueno, y quedé en el playoff Perdí una partida, igual que de primer lugar Ahora El tema no es tanto ese El tema es pasar al playoff Ese es el tema Si no pasas el playoff, no... No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad? Y no hemos logrado, no hemos logrado tener un sponsor todavía Aquí está la mesa de sponsors, o sea... La acabo de comprar Pero igual nos falta mucha plata, fíjense, un proyector O sea... Partamos por el proyector Y por la pantalla de proyección, o sea, que es como lo básico yo diría Porque para qué vas a comprar una alfombra, güey No se ve, nada Playoff, ya, este es... Esto ya es profesional, se podría decir Y el equipo tiene... Miren, pues nosotros nos tenemos skill 105, bueno, ellos tienen skill 252 Distribuyendo Posición 1, posición 2 7 detesto cuando todos se van a jugar a un lado se van a ir todos para allá muy importante lo que pase en el inicio del juego ellos han ganado uno acuérdense, esto no es un partido común y silvestre este es un playoff, o sea es parte de la competencia un partido de competencia así influye si queremos avanzar en la carrera el primer equipo que consigue a tener objetos es el primer equipo que va a avanzar se tiraron abajo de la wea no puedo creerlo se tiraron abajo de la torre eso si que es malo no ahora los skills de esos jugadores son demasiadamente mejores que nosotros mejores es poco 200 y tanto a 100 y tanto puta es una gran diferencia ahora como yo quede primer lugar en el amateur no lo sé pero ellos son muy buenos nos descalificaron simple y llanamente y el equipo ese ese equipo es bueno no está acá pero debe estar seguramente aquí ahí está main pensando porque argentino podríamos a ver somos 105 tengamos en cuenta de que puta en este momento no sé cómo hacer no sé cómo hacer para poder ganar más puntos podríamos trigo muy muy es es ¿no? es ¿no? es es ¿no? es ¿no? ¿no? lo que loco es loco Puedo hacer sponsor, o sea, puedo buscar un sponsor. Aquí hay un número de matchs en un grupo. No llego a poder tener un sponsor, no me da todavía para eso, o sea, y aquí en Argentina se va a hacer un campeonato, pero fíjense, a esos dos les puedo ganar, a ese también le gano. A ese también le gano. Pero tengan 1, 2, 3, esos 3 van a quedar en primer lugar. Entonces, mi pregunta es, ya no he podido seguir subiendo mis skills, mis tácticas. No sé si es porque tengo que actualizar el computador que tengo o por qué, la verdad. Medallas. O sea, la plata acá es muy necesaria y es muy difícil conseguir plata, así que... Tienes hasta Hall of Fame, que esa hueá también es genial, pero... Social media, sponsor, gym, playroom... Hall of Fame, bathroom... Hay mucho espacio vacío acá, la verdad, y... No me acuerdo dónde chucha estaba la hueá para poder mejorar los, como los computadores, bueno. Ah, ahí está. Era hacerle clic en la cara cada uno. Eso no va a dar experiencia nada más. Pero, a ver, jugamos una partida, a ver, creo que es algo. 356 El skill de ese equipo Estamos hablando de un equipo Bastante fuerte O sea En serio Y uno de abajo Tiene que pasar arriba Los mato a los dos Los mato a los dos Quiero saber Cómo gano más habilidad Porque Por el momento no he podido Quiero jugar esta partida Y ver qué onda Porque tal vez necesito Urgente O sea Necesito obligatoriamente Jugar Un partida De campeonato Un partida ¡Vamos! ¡Algo puedo hacer! ¡Algo puedo hacer! ¡Algo puedo hacer! ¡Algo puedo hacer! ¡Estoy weyando! Quiero ver si gano poder jugando esta partida porque si no lo gano no saco nada, o sea, está bien Puta, voy a que saco, o sea Ahora ella ya se posicionó completamente, o sea, ella por lo menos Mira, a pesar de todo, no estamos ganando, para nada Pero su equipo era mucho más fuerte que nosotros, o sea, su equipo era 200 puntos más arriba que nuestro equipo Eh... Y no estamos tan mal, wey ... 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 misma combinación prácticamente con todo. Velocidad de ataque, y un poco de vida. Verga, 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 no van a ganar. Verga, verga, verga. Verga, verga. O sea, vamos a ver, por favor, arriba, 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 arriba. Entonces. Claro, ganas fama, ganas puntos de experiencia y todo, pero no ganas, pero no mejoras tus copas, ¿ok? No las mejoras, me acabo de dar cuenta. Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por sus videos, comparten el canal y los veo en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!